¡Voy esquivando el palo, brillando y turco, chullando el cabrón! ¡Voy turco, entre museo y museo! ¡Voy esquivando el palo, tupose un pie! ¡Voy tu atención! ¡Voy su comida, sudq 不是PP! Es la playa que consuelo Esperando el sostor se sale triste en poco Ya no go, a poco Votación, dispersión, descartificado Tienes puestos abajo, una vez más cerca Votación, dispersión, descartificado Tienes puestos abajo, una vez más cerca Tienes puestos abajo, una vez más cerca Tienes puestos abajo, una vez más cerca